Hola, ¿qué tal? Ya llegamos. Bienvenidos. Estamos en el Armut de Kiosco los jueves. Me alegra estar acá, me alegra mucho estar acá con mi invitada especial del día de hoy, Raquel Schwarz me va a acompañar. El propósito del taller de hoy era, es, hablar sobre la instalación en Bolivia. Y ahí vamos a aprovechar a hacer algo que casi no hacemos, que no hemos hecho nunca, y que es realmente muy importante, mucha gente me ha solicitado que lo hagamos. Vamos a tener la oportunidad de ver algunas piezas antiguas, algunas instalaciones de Raquel Schwarz que son poco conocidas, y que a mí me parece muy importante que se vean, que se conozcan. Entonces, bueno, quiero presentarles, quiero que me vuelva a saludar. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Me alegra mucho tener la oportunidad de tenerte con nosotros. Hola, Rodrigo, gracias. Hola a todos, aquí, aquí lista para revisar un poco la instalación en Bolivia con ustedes, junto con Rodrigo, y de la mano de Armut, y en Kiosko, y agradecida por la invitación. Y esperemos que esto sea una conversación amena, divertida, aquí trae mi vinito. Así que si tienen un vinito por ahí, los invito a que lo hagan. Aquí estamos. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Este no es un curso teórico, y por lo mismo no pretendo empezar a definir lo que es la instalación. Vamos a lanzar algunas pautas en la medida en la que vayamos viendo las diapositivas. Así que, bueno, vamos hacia adelante. Tenemos la cortesía de que Carla nos está acompañando en las diapositivas. Le voy a pedir a Carla que vaya basando, por favor. El trabajo, bueno, todo el mundo conoce a Gastón. Sabemos bien que Gastón es como una mente libre. Tiene un proceso experimental muy amplio, y eso provoca que su trabajo sea como muy... Voy a utilizar una palabra que no se usa en el mundo del arte, pero voy a decirle igual. Es un proceso de trabajo, y también es un proceso de trabajo que no se puede hacer. Y él se sabe bien que ha trabajado profundamente, o muchos años, en la zona del salario unique. Entonces, hoy en día tiene muchas instalaciones que no son instalaciones de vista pública, sino que son más bien instalaciones que él hace para sacar las fotografías, que es lo que termina siendo como un resultado final de la obra, o un resultado de exhibición de la obra. Vamos a ver una de ellas. Esta obra tiene como una referencia a otra obra muy conocida. Creo que es fácil de identificar. Gastón permanentemente hace ese tipo de referencias, especialmente a los artistas conceptuales de los años 70, como en este caso es la silla de Joseph Boyd. Es una guaya en el salar. Entonces de repente me van a decir, espera un ratito, no, saltate. De repente van a decir, pero esas son fotografías, ¿qué son y qué es la instalación? Vamos a ver que hay una necesidad o un ímpetu de ocupar el espacio en la obra. No se deja de pensar en bidimensionalidad o en objetos exentos. Eso sería como uno de los primeros momentos de definir la instalación. Ahora, con el tiempo, esas teorías han ido como mutando a un nivel que ya son imposibles de definir de una forma demasiado territorializada. Y creo que un buen ejemplo de eso es esta obra. Vamos a verla, son como una gran cantidad de guayos unidos y presentados de una forma. Lo interesante de esta obra es que se ha presentado varias veces y se ha presentado muchas veces transformada. Y eso creo que es una variable bien interesante que puede abrirse a la instalación. Por ejemplo, es esta. O sea, igual la obra como ente individual es complicada porque si yo la replicara nunca va a salir igual porque los textiles al final de cuentas y los textiles artesionales son todos distintos por un lado y por otro lado como la manualidad misma va a ser diferente. Eso va a hacer que la obra, pese a las similaridades, similitudes, tenga como condiciones en común. Hay una más, ¿me la puedes soltar? Esa. Entonces, a mí eso es lo que me interesaba de esta obra en específico. Me parece increíble cómo la obra tiene como la flexibilidad de presentarse de formas distintas a este nivel de como generarla extendida o enrollarla o qué sé yo, cambiarla de espacio tanto en el exterior como en el interior. La obra es mucha flexibilidad. No sé si quieres acotar algo, Raquel. No, o sea, estoy de acuerdo. O sea, yo he estado en, justo en esta estuve, en el montaje. Esa fue en la Bienal de Venecia. Y recuerdo todo el proceso y trabajar con Gastón siempre fue, siempre es interesante porque es una fuente de ideas. Es una persona que, o sea, es un artista realmente que, que trasciende, o sea, que trasciende, no sé, el espacio, ¿no? Él, él, él se lo, él se lo apodera y sabe cómo hacerlo. Así que, no, está muy bien. También estuve en la instalación de la primera manta tendida que mostraste, la foto, no sé si es la primera, en Santiago de Chile, en el, en el, la anterior, la anterior, esa. Creo que yo saqué esa foto. Y, nada, era una obra imponente y como, como es él, ¿no? O sea, crea esa, ese, ese efecto, esa, esa magia de transformación del espacio con gestos, básicamente, sencillos, ¿no? Así que, bueno. Y de hecho, es muy barroco, pero muy minimalista a la vez. Gastón, es realmente, el único problema de Gastón es que se conoce muy poco de su obra y se, y eso va a ser siempre como muy problemático, ¿no? Para nosotros, los interesados en arte contemporáneo boliviano, siempre va a ser problemático tratar de ubicar el trabajo de Gastón en el contexto. Esta es una obra que generó para la Bienal de Venecia. Sí. Esos son los ambos lados, ¿no? O sea, la misma obra vista de un lado y del otro, ¿no? O sea, el manejo del espacio, eh, increíble. O sea, me parece, porque no tenía ningún plan hasta que llegamos, ¿no? O sea, cuando llegamos vimos el espacio que nos tocó, que le tocó a él, manos a la obra, increíble cómo lo juntó. funcionó muy bien. Eso era en el ILA, en el ILA, en la Bienal de Venecia. En la Bienal de Venecia, sí. No me acuerdo el año, pero, en 2002, o uno, creo. En 2001. 2001. Así es. Este, a ver, pasame una foto más. Esta es una obra lamentablemente muy poco conocida. Bueno, Florencia Cadailón me hizo, me hizo como el favor de conseguirme esta fotografía del catálogo. En realidad, no hay fotos en la red, no, yo no tengo fotografías tampoco, pese a, extrañamente, lo digo extrañamente porque en realidad ese año ganó él y gané yo también la Bienal de Santa Cruz con Roberto que la está te dan tres premios y por lo mismo yo sé que fotógrafo. Pero, este, eran como una especie de panales que estaban expuestos en el. Eran como unos nidos de, de alambre, tejidos. Ajá. De clasta. Sí, estaban instalados en, en el Museo de Arte, ¿no? Ajá. Bueno, en realidad, claro, a veces tiende a ser muy simple pero puede llegar a ser sumamente barroco. tu proceso es muy interesante pero siempre está enmarcado en el espacio. Es difícil de encontrar una obra de Gastón que no haga presente no solamente el paisaje sino también la especialidad en la sala. Incluso, incluso en las ferias. me acuerdo que hace un par de años en la, en una feria en Lima había, había encontrado como un orificio que había entre dos columnas e incluso unas pelotas ahí y me parecía como tan casual pero tan ingenioso. Ah, sí. Bueno, Paraguay también tenía una obra en el espacio que no está ahí, digamos, ¿no? Aquí en el el 2007. Ah, la del árbol. La del árbol, sí. Claro, yo no he visto fotos de esa obra en realidad. Gastón puede llegar a ser impresionante, magnífico, las obras pueden llegar a ser muy grandes y altamente producidas. Esa obra del árbol era un cubo como de, 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 de rejilla tenía en el medio colgado un, un árbol. Un árbol al revés. Ajá. Pero era, era enorme, medía por lo menos tres metros y medio. Claro, era un árbol de verdad. Sí. Recogido. Una más, por favor. Ahora, vamos a ver solo cuatro obras de Gastón y ya siempre mente, de Roberto Balcarcel, perdón. Hemos hablado mucho de Roberto, siempre hablo de Roberto porque me parece muy importante. Este es un performance que hice con los estudiantes de Bellas Artes, pero había una intención de hacer de alguna forma una plataforma escultórica con los estudiantes. No es un performance en sí mismo, o tal vez sí, o sea, definitivamente hay una acción corporal, no hay movimiento, pero hay una actitud en su, en su lealdad y en su esculturicidad si se refiere de alguna forma al cuerpo en el espacio y eso es una de las cosas que me interesaba en específico de mostrar esta obra. Mucho del trabajo de Gastón está, yo, y le volví a decir Gastón, este, mucho, no es casual la coincidencia porque son de la misma generación y siempre han sido muy amigos, entonces de alguna forma ellos dos son los, son los que han detonado toda la actividad de arte contemporánea en el país, entonces, esta es una obra que me parece increíble, hay un asunto que me parece bien actual en estas obras, él siempre está pensando en el arte, de alguna forma como Valcárcel tiene este punto en el que navega entre lo moderno y lo postmoderno, sí tiene como una, la visualidad de las obras es definitivamente postmoderna, pero como actitud tiende a ser todavía moderno en el hecho de que permanentemente está siendo referente al arte, a lo artístico, a la actividad artística, y bueno, por ejemplo, eso es como el círculo cromático de la obra, entonces sí hay como una imagen sobre el tema. Increíble esa obra. Es increíble. Tiene tanto simbolismo, ¿no? O sea, construye tanto simbolismo con una. Sí, con, sí, sí, de hecho. Esta obra es... Es atemporal, digamos, o sea, es una obra totalmente atemporal, ¿no? Porque el primer, no sé cuándo lo hizo, en los noventas. Son del noventa y de los principios de los noventas, sí, principios de los noventas, y ahorita es... Es una obra temporal y eso es fantástico. Esta es una foto de su retrospectiva en el Museo Nacional el año pasado, pero... La obra original se hizo en los noventas, al igual que esta otra, Carla. Una más, esa. Esa se llama La última cena. Tiene el mismo juego con el ataúd, pero yo creo que... Lamentablemente, y es que no se reconoce, pero esta obra es muy actual. De repente, la coyuntura nos ha llevado a un lugar en el que esto termina, parecería que lo hicieron ayer. Así es. Evitando las relaciones con la última cena, con Jesucristo, nos invita a reflexionar sobre la muerte y la... y el lugar de los... de los vivos en relación a la muerte, ¿no? Parece... un poco caníbal también. Todo el mismo color. No se ve bien en la fotografía, pero si se fijan hay cubiertos en el asentadero de la silla. Entonces, en ese sentido, me parece a mí un poco caníbal. Antropofagia. Ajá, antropofagia. Sí. Quiero preguntarte por qué esta pieza está aquí como, digamos, estamos hablando de instalación. Hacia ahí iba. ¿Te parece que no es una instalación? ¿Cómo la definirías tú? No me parece una instalación. ¿Crees que es una escultura? Sí. Sí, puede ser una escultura. Me parece que la línea entre una escultura y una instalación no está tan clara. Es cierto que esta obra en esta foto no está ocupando el espacio, pero yo no creo que eso condicione a la obra a ocupar el espacio. Creo que la obra puede presentarse de distintas formas sin perder su cualidad. Creo que eso la convierte en una instalación. O sea, creo que los recipientes pueden montarse de formas diferentes y eso genera como un sinfín de posibilidades de presentación y de montaje de la obra. Eso me parece a mí una instalación. Claro, pero él nunca la presentó así. O sea, siempre es el archivo. O sea, es el... Entonces, siempre podemos hacer la instalación nosotros, a mí me parece. Pero me parece que se queda más en una escultura. en la forma en la que entiendo tu punto y lo que propones es que él jamás la ha presentado de otra forma y por lo mismo termina siendo siempre como muy hermética en... Habría que preguntarle, ¿no? Pero... Pero los recipientes igual cambian de lugar, ¿no? Los recipientes no cambian de lugar. Ok. O sea, me parece que como que tampoco creo... Yo no estoy dispuesto a moldear como una teoría demasiado cerrada de la instalación. Me parece peligroso. Construir ese tipo de teoría sobre el arte en esta época me parece peligroso a todos. Les voy a contar una ley extraña. vi esa obra en... kiosco mucho antes de que yo trabajara en kiosco la muestra en 2014. nube. Nube, gracias. Y había... Estaba en las fotografías de los zapatos y después de esta muestra se mudó a la CAF. y de repente yo en nube que es la foto que estamos viendo vi un objeto muy extraño que era como un mueble de metal un aparador de metal que tenía una serie de zapatos evidentemente fabricados en serie que eran adquiridos digamos. Yo me quedé pensando que obra más emocionante pero evidentemente su objetualidad encontrada impedía que se entendiera claramente la obra. La cosa es que en realidad no hay fotografías de la obra entera. Esa es la única foto que encontré y le hablé a medio mundo no solamente a la gente de las galerías sino a él también y esa es la única foto que encontré en la que se puede apreciar al mueble con los zapatos. Y me parece increíble porque en realidad yo creo que la obra tiene que ver con que el ojo del artista también puede ser el ojo del creador puede ser también artístico y eso quiere decir que el objeto encontrado también puede tener puede ser una percepción a una discusión de los años 30 50 no es una discusión nueva pero en este país de todos modos se la ha omitido porque nadie le ha querido sacar una foto una simple foto a la obra lo cual es lamentablemente un error de todos a mí me parece que lo increíble es que el artista está diseñando el objeto encontrado está hablando sobre el diseño del zapato y de la infinita capacidad del diseño del zapato se amplía mucho el margen del diseño cuando piensas en el zapato me parece que es increíble como está hablando de algo tan profundo que es la esencia del arte basada simplemente en caminar en la calle que es algo que él hace mucho y lo conocemos bien le encanta caminar en los mercados de sótaras y encontrar estos zapatos porque es enorme entonces tiene que usar zapatos por todos lados así que hay como un objeto encontrado que habla sobre el diseño sobre la naturaleza y la realidad del diseño y me parece increíble la obra ojalá en algún momento podamos rehacerla si es posible si todavía los zapatos existen porque creo que es una obra muy importante evidentemente carente de morfologías tradicionales pero con mucha capacidad de generar contenido no sé qué opina Raquel no o sea no puedo decir más lo pusiste muy bien sí de acuerdo es una obra increíble el diálogo que hay en esta imagen digamos ahorita ¿no? ya morfología o sea es difícil que se entienda es una obra distinta es una obra que toma toma tiene que haber un poco más de morfología como tú dijiste pero pero a mí me encanta me parece o sea es una obra caminada es una obra que habla de muchas cosas no sé ok sigamos sí y de hecho de hecho no hemos resuelto el problema del objeto encontrado en la coyuntura local actual todavía estamos la manualidad todavía nos persigue no sé oye no sé o sea personalmente a mí como 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 persona que que mira arte contemporáneo creo que ya hemos trascendido eso más bien creo que que hay muchísimas obras que que tienen que ver con obra encontrada o sea y muy buenas digamos en Bolivia y creo que la discusión ya creo que es irrelevante ya no se puede hablar de eso lo veremos poco a poco es una obra que está está puesta ahorita mismo o estaba hasta muy poco en el plurinacional es una obra muy reciente de Roberto Balcarce también a mí me parece que está bien resuelta pero una vez más la discusión acerca de si es una escultura o es una instalación puede ser interesante acá tal vez la siguiente ¿puedo tocarla? No esta es una instalación ¿por qué? porque ocupa el espacio porque el espacio se vuelve la obra o sea perdón el o sea tú no 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 es una obra en un en un cuarto ocupando un sitio la obra ocupa todo el espacio y me parece que la disposición el juego de la de la no sé de la de la imagen esa misma o sea es una instalación para mí Yo me pregunto una cosa Raquel ¿la obra evoca algo más allá de la morfología? mira a mí personalmente me evoca me evoca algo pero es muy personal entonces es como muy difícil porque yo tengo una obra muy parecida que hice en los noventas creo que estaba en las imágenes más abajo y y eso me evoca o sea para mí o sea yo estaba hablando en un momento bueno cuando lleguemos ahí vamos a hablar pero ¿a qué te refieres? No o sea yo yo cuando le pregunté de qué se trataba la obra a Valcárcel como que dejó muy claro que no le interesa la lectura de la interpretación una interpretación generalizada de la obra que al final la subjetividad de la interpretación es la que prima eso es lo que Valcárcel dejó muy claro en esta obra tanto así que tiene como un nombre malintencionado justamente se llama instalación 57 con el propósito de desviar la interpretación pero de todos modos me parece que hay es interesante porque yo también tenía una una instalación en esa época que era tierra y eran unas cabecitas que salían surgían de la tierra y también tenía un título así como numeral Bueno vamos a tener una charla muy seria con Roberto del Cacicala No pero me encanta porque esas relecturas son como o sea como la energía ¿no? funciona o sea por eso a mí me evoca mucho esa esa obra pero también me evoca no sé digamos muchos sentimientos ¿no? o sea yo creo que Iba al cárcel le está hablando si no él quiere poner un título ni bueno creo que ahí es más subjetivo como él dice o sea es personal la lectura que habría que tener o sea mucha lectura a mí estéticamente me parece fantástico sí sí claro hay cierto hay cierta la solución de la obra está muy bien o sea con tan poco genera una situación tan profundamente expresiva que yo encuentro triste ajá encuentro triste ajá encuentro un montón como de emociones ajá emocional ajá que son confusas en realidad desde el arte contemporáneo a ver sigamos Sol Mateo bueno esa es una obra emblemática por eso quería mostrarla Sol Mateo prácticamente ha desaparecido Sol Mateo es como el gran era como dueño del tocabón para los que salían de fiesta en los 90 y entonces estaba como muy metido en la movida rock funk de La Paz hacía 30 años y me parece que en esta obra es del 2003 y lamentablemente como que él se fue a vivir al campo ya no hace demasiado para promoverse y no se ve no se nota claramente en el piso pero lo que se ve son pétalos de rosas amontonados y hay como una niña saltando a la cuerda en el video esta obra escaladora de premios CIAR 2003 una obra clave para un concurso clave en una época de transición en Bolivia del Sol Mateo pensé que ibas a hablar algo más del Sol Mateo bueno esta también es del Sol Mateo sigo sigo en eso es una obra que se fue el 13 bueno Sol Mateo fue por ejemplo aparte de tener el socavón después se vino a vivir acá a Santa Cruz y con él verdaderamente el que empezó con el proyecto Artefacto fue Sol Mateo siempre he tenido no sé si alguien se recuerda lo que fue Artefacto fueron las primeras hicimos dos artefactos tres me acuerdo ya tres creo versiones en el Museo de Historia y eran específicamente para instalaciones o sea era hacer instalaciones y primero empezamos cinco y de ahí sumamos al año siguiente ocho artistas y después se volvió como catorce o quince y de ahí lo dejamos pero Sol Mateo ha sido un impulsor no sé para mí personalmente me impulsó mucho a trabajar él en su corto tiempo que subo acá en Santa Cruz fue bastante influyente en varios de los que estábamos trabajando haciendo un poco de gestión un poco de arte haciendo arte que se yo y tenía también un boliche aquí que se llamaba El Ángel Azul en la Galería Azul ahí en la calle Florida es increíble sí esta es otra obra una obra que hemos hablado mucho y que a mí me parece increíble he hablado muchas veces de esta me parece demasiado buena como para obviarla es la artista se llama Valia Carvalho y es del 2004 se llevó a cabo en el córner en Cocholomba esa es una obra complicada de definir y si la pongo en instalación es porque en algún lado tengo que ponerla porque en realidad la escultura que escultórica no es y no tiene ningún tipo de desdejo tradicional lo más cercano a lo que podría entenderse por ella sería un performance pero hay cierta objetualidad que la no pero es una no es una obra relacional en alguna manera sí pero hay cierta objetividad hay una objetualidad que me parece la corrompe pero o sea corrompe la actitud relacional de la obra si quieres mostrame el resto de las obras lo que hizo Valia es apropiarse de las instalaciones y obras que habían en el evento entonces se metía a una instalación la activaba con su cuerpo la activaba qué sé yo como esta esa era una instalación de Keiko González entonces ella se metió a la instalación y entonces cada vez que ella activaba de alguna forma de alguna forma física la obra entonces ella ponía un adhesivo en la en el costado de la obra y decía que ella que esa era una apropiación de Valia Carballo una una obra apropiada y entonces esto es es complicado porque de todos modos es como una época en la que sí se está hablando de la autoría de los límites de la autoría y de los límites como de identificación de arte creo en Bolivia en esa época estamos hablando de finales principios de siglo y creo que de todos modos esa es una obra paradigmática sobre esa discusión que todavía es importante para nosotros tú estabas ahí ¿no Raquel? sí claro se apropió de la mía también pues valga declaración sí me pareció muy clever ¿no? me encanta me encanta o sea me parecía justo justo en el momento muy coherente con la obra de Valia en general sobre las preguntas ¿no? no no de que se apropiara todo el tiempo sino que era coherente en el sentido de que ella siempre estaba en esta disyuntiva ¿no? ser artista cuál es la autoría cuál es mi obra o sea había muchas preguntas en ella y era coherente esta obra o sea a mí me gustó mucho claro claro pero la morfología de la obra es simplemente emblemática es sumamente compleja ¿no? o sea la obra ¿cómo se presenta? la obra se presenta en el adhesivo lo que estamos viendo ahora en las fotografías es simplemente el registro de la actitud de la opción pero de alguna manera eran obras que le gustaban o algo que le hacía algo o sea no se apropió de todas se apropió de algunas y se sacó fotos como ahora ¿qué es? a mí no me parece que sea una instalación puede ser o sea yo la verdad que también soy muy mala con los límites y los borders y los los renglones y las cosas así entonces también no me gusta mucho decir esto es esto pero podría ser una instalación si es si la apropiación de esa obra es una instalación podría ser una pintura si la apropiación de esa pintura es una pintura o sea es una no no sé bueno parte de mi propósito de poner esta obra en esta serie es que si esta obra termina siendo indefinible en muchos sentidos o sea no es necesaria no es específicamente un performance pese a que en el libro de performance se habla de ella como un performance tampoco tiene como límites tradicionales demasiado claros y eso me parece importante lo que dio todo lo que me parece que es menos identificable lo pondría en el cajón de las instalaciones me resulta más fácil esta es una obra que se llama cuenta regresiva que hizo Alejandra Dorado en en contextos en 2008 el texto curatorial lo metió alejando el texto curatorial a un multiplicador a un multiplicador de texto en en el google y entonces generó esta infinita posibilidad de estas infinitas posibilidades de combinación del texto y eso es lo que imprimió la la esta el resultado está pegado a la pared y está combinado con una televisión que tiene una explosión una explosión atómica y me parece que es un poco que la obra me parece un poco catastrófica y que si tiene la intención de hablar también del exceso de información y de los resultados de esta misma también de la información sin contenido lo cual es lo vemos todos muy peligroso ya esta es una obra de Roberto lo que pasa es que he puesto obras que no se enmarcan en un territorio claro o propósito Raquel porque es una obra que se son pósters impresos y que se colocaron en las paredes pero como dice algo extraño fue tomado de forma agresiva por el espectador por el público en la calle y la obra no duró en pie ni dos días entonces eran una serie de pósters impresos que decían los bolivianos no entienden pero eso no es una instalación no lo sé es una intervención en el espacio público sí también es más una intervención que una instalación o sea es que si no todo sería una instalación tiene que tener ciertos parámetros esta por ejemplo es una intervención no lo sé pero no vamos a entrar en eso porque vamos a ver otras obras que van a generar peor la discusión lo que pasa es que yo ya no creo que podamos definir estas obras en términos tradicionales creo que es no no y entonces claro esta me puedes pasar una Carla por favor lo que hizo es este póster enorme era era la época de la capitalización de las empresas del estado y lo que hizo ya lo coca es es poner estos letreros en venta en algunos monumentos y en algunos espacios públicos del estado como es el Cristo de la Concordia en Cochabamba creo que hay una foto más en la que está vendiendo aquí está vendiendo el póndor de la plaza en Cochabamba a mí me parece que la obra le da el clavo en la discusión acerca de lo propio y lo ajeno y en 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 la responsabilidad que tiene el estado sobre los bienes de la pueblo me parece que es una discusión bien complicada y que obviamente en una época como esta en la que o eres de izquierda o eres de derecha en Bolivia y es que todavía se pone como muy presente porque en realidad ese problema es el que nos llevó es el que llevó a Evo a estar en el gobierno y a querer quedarse ahí para siempre ¿quieres decir algo Raquel? No estas obras de galos sí me parece que sí son una instalación y también una intervención es distinto es complicado porque mucho de esto tiene actitudes y acciones corporales y en ese sentido es peligroso eso es una instalación también eso es una instalación pasé el examen gracias ya bueno está bien bueno a ver saltame una foto más esto como se ve es una pared de pelo en el arco del patio del Museo Nacional en la Ciudad de La Paz una obra de Andrés Bedoya generada en 2007 como se dan cuenta es una obra que al principio de primer impacto no parece no es sorprendente se ve como simplemente como una cortina de pelo pero cuando te acercas o tienes la oportunidad en realidad el día de la acción no se te permitía acercarte tenías que ver desde los balcones pero era bastante obvio que habían chicas que estaban con el pelo suelto en como unas especies de nichos de los cuales se colgaban sus cabelleras suelos no en el pórtico ¿no? o sea en la puerta no porque eso no es una puerta es un arco y se construyó como una especie de andamio en el que es un arco exactamente sí ajá se ha especulado mucho acerca de las lecturas coloniales de la obra son peligrosísimas y yo creo que estoy de acuerdo con la mayoría sí hay como muchas mitologías sobre el pelo suelto de las mujeres y eso está como muy claro en la obra Andrés Bedoya seguramente es el artista a mí me parece que si no ha cobrado mucha que va a seguir creciendo profesionalmente y cada vez va a ganar más presencia internacional una presencia que sí tiene pero que va a ser cada vez mayor es muy muy buena con una sensibilidad y una intuición muy grande esta es una obra que hizo en la noche larga de los museos en el sótano del segundo piso del garaje del caso de la continuación andina del momento y puso estas filmaciones del río de las caídas del río Choqueyapu hay más fotos podemos verlas pero yo a mí me parece sorprendente lo emocionante que se ve si es del río Choqueyapu sin lugar a dudas pero lo reconoce fácilmente por el turbión y el color y de todos modos genera como una especie de combinación muy lúgubre voy a decir con el entorno oscuro del sótano del garaje de la cama es increíble el espacio en el espacio habían varias presentaciones varias proyecciones bendice increíble increíble y no pretende ser como en utilizar los recursos cursis del río limpio que da la creación en Bolivia y pocos quería hablar de esta obra en específico que se hizo en el 2008 en el CIAT de hecho la produjimos nosotros por una razón ahora la vamos a entender si es un performance lo invitamos a hacer un performance el artista se saca la ropa es una cosa que ya he hecho antes como que se transmuta en vivo se transforma como en uno de sus doppelhangers de regos y va construyendo como esta máquina que va a terminar siendo una especie de prótesis que lo va a acompañar durante la acción en la acción realmente no sucede no sucede nada más que estos gritos de emoción pero ¿por qué me interesaba la obra? porque el objeto en sí es una instalación que se quedó en la exhibición durante los dos meses que la muestra tuvo en la línea francesa entonces claro no se presentó originalmente como una instalación pero el documento se presenta como una instalación claro sí cumple con las espacialidades necesarias para ser definida como instalación lo que pasa es que claro no hay barreras no hay límites yo creo que una obra puede saltar de un lado al otro o sea bueno eso sucede está sucediendo en muchas de las obras o sea que definirlo la verdad que no tiene mucho sentido pero a mí esa obra de Iván y como muchas sus performances máquinas son pues súper evocadoras ¿no? o sea juegan con muchísima con muchísima muchísima simbología con el espacio con la arquitectura con el cuerpo entonces tiene todo un lenguaje propio pero al mismo tiempo intuitivamente de alguna manera me parece que hay mucha lectura de la historia del arte del arte en sí mismo dentro de una visión muy personal o sea entonces hay mucha construcción y yo a Iván lo conocí hace también en un Conar creo que fue la primera vez que lo vi en el Conar 2002 ajá donde Valia se apropiaba de las cosas como instalador ¿no? y como un artista profundamente comprometido con el trabajo desde ese momento que ha tenido un crecimiento increíble en forjar realmente una línea propia ¿no? lo conocemos y seguimos su trayectoria lucha entonces sí es increíble bueno pero entonces regresemos a la discusión sobre la instalación ya el objeto es una instalación si no está Iván y si está Iván usando el objeto es un performance estoy diciendo algo que no quiero hacer que es definir qué es lo que es distancia ok sí a mí me parece bueno en fin vamos a seguir adelante no quiero quedar sí es ambos y más puede ser ah entonces las líneas no están tan claras no pues lo que dije no están claras pero hay algunas que sí ¿no? las obras mandan las obras solitas dicen claro creo que la intermedia es una la intermedia también tiene que ver ¿no? claro a mí me interesaba que haya cierta objetualidad en las obras cierta cierta espacialidad y cierta capacidad de diálogo con el público en ese sentido ahí es donde yo me he enmarcado para hacer la selección de las obras que estamos viendo pero creo que se puede ser mucho más estricto en la forma en la que en la que puedes hacer una selección para ver cómo la obra infringe en el espacio de exposición en el arte contemporáneo boliviano y cómo se identifica con la instalación creo que se puede ser más tieso en ese sentido algo a lo que yo me resiste a hacer en ese programa esa es una obra que a mí me parece increíble el susodicho es muy amigo mío nos debe estar escuchando si que le mande un saludo la obra se llama Patrimonio cuando yo vi la obra me pareció muy compleja porque bueno por un lado lo que estamos viendo de verde son los envoltorios que genera la alcaldía en los espacios en los edificios patrimoniales para conservarlos durante el carnaval en la ciudad de Santa Cruz época en la que se sabe bien que el centro enloquece la gente bebe muchísimo fiestea duro y los edificios patrimoniales corren mucho riesgo entonces por eso es que son envueltos durante el carnaval y entonces Román durante la acción se objetualiza se envuelve un poco como está hablando del cuerpo como patrimonio y también de la situación que tiene el rol de la importancia que tiene como lo patrimonial hay otras fotos en las que vamos a ver lo que fue expuesto evidentemente cuando la gente se dio cuenta que había alguien ahí la gente enloqueció y ya ahora hay que tener cuidado por qué pongo esto que parece una acción en esta exhibición el día de la presentación de la obra había un video llegó una banda disfrazada y vestida de envuelta en plástico también que vamos a ver ahorita y habían también unas maquetas de las casas patrimoniales que vamos a ver que también estaban envueltas entonces la acción en sí misma no era la instalación pero había un vínculo entre el primer performance el segundo performance y los objetos que estaban colocados ahí que estaban generando un diablo y la convierten esa esa casi y los objetos donde estaban los objetos durante la sala estaban en unas mesas que estaban en el medio de la sala durante la exhibición solamente había una proyección y había unos objetos en el medio de la sala COVID total perdón COVID total digamos no entiendo o sea cuarentena COVID ah COVID sí sí COVID pero eso se hizo hace mucho antes yo sé pero cómo cómo las obras pueden tomar nuevos nuevos sentidos no interesante es verdad COVID COVID total esa obra me encanta sí deberíamos hacer un nuevo COVID contemporáneo un nuevo término para el arte la Bienal COVID la Bienal COVID algo así no sé si ha llegado a ver esa obra la pusimos nosotros en Quirozco y después estuvo expuesta en el Museo Nacional en el FIART en el 2017 a Sandra Verducci que te hace conocer como Aruma cuando yo la conocí se presentó como vejedora pero trabaja mucho con nuevos medios y con con electrónica y lo que estamos viendo acá son es un textil tejido por ella misma pero está hecho con fibra óptica entonces no solamente lanza luz emite luz sino que también cambia de color y entonces eso mismo genera ese movimiento bello me parece como bien importante en un país en el que tenemos una larga tradición de textil de arte textil pero está muy poco difundida nos sobra nos falta mucho por llegar a entender como las maravillas del textil boliviano eso es una buena manera como de traerlo de nuevo a la discusión para que se ponga de alguna forma para que se lo entienda y se lo consuma desde otros lugares esa es una instalación interactiva en la fachada de la Cinemateca Boliviana en el Festival Indy del 2011 entonces había un sensor que detectaba el color de la ropa de la gente y en base a eso la obra cambió de color y ahora regresemos a lo que hablábamos originalmente esto es instalación si gracias sigamos adelante porfa ahora y esto bueno este es mi primo es mi compañero de la vida lo amo lo extraño cuando estoy aquí encerrado pero vamos a ver la instalación el mapping que hizo Jenny Motion encima de él para la noche de los museos hace un par de años entonces es como una animación un mapping que se da ahí 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 no ahí no ahí gracias bueno es un mapping que muestra una serie de movimientos de luz en todo en toda la pancita del árbol a mí me me pareció no sé si esto es instalación o no yo creo que sí pero ahí porfa Carla pero me parece bien importante esta obra me parece increíble porque hace algo que está de ver lucha trata de hacer permanentemente y es vincular la naturaleza y lo natural con la tecnología y eso es una cosa que al final de cuentas va a ponernos a nosotros bolivianos en un lugar que me parece importante que es el encontrar nuestras raíces culturales la pachamama y toda toda nuestra herencia histórica y combinarla con la con la tecnología creo que me parece que esta es una obra que no consigue además que era bonita en vivo era bonita y era ciertamente emocionante sorprendente ¿no? o sea a me parecía que a veces se piensa el mapping de manera comercial gigantesco qué sé yo me parece que en este punto esta instalación de mapping toma solamente el contorno del árbol y eso me pareció como muy y juega con él o sea dialoga directamente con él o sea hay un diálogo entre el artista y el árbol para construir la obra porque no es que se apodera digamos o la o sea es un fondo sino que es íntegro entonces lo hace instalación entonces el mapping por ende sería pues una instalación en general pero siempre es desde el punto de vista o sea siempre de donde venga el artista va a ser arte el publicista va a ser publicidad o sea en el tema del mapping digamos que se usa mucho más publicidad sí y de hecho en ese país hay muy pocos servicios electrónicos y ni yo suelen ser de los pocos por lo menos en la ciudad eso tampoco es una instalación pero sí es una instalación lo que pasa es que ya a esas alturas hay demasiadas condicionantes que se tienen que leer de las obras de arte que trascienden la objetualidad espacial por eso es que me resisto a poner una terminología de instalación tan fría esa obra la artista compró un montón de ropa usada en los mercados populares de ropa usada que hay en todo el país que la ropa es muy barata que ha destruido valga la aclaración en la empresa entonces la arrebatan a precios muy muy bajos y lo que hizo la artista Aldair Indra es es decirle un yatiri a un médico brujo para los que nos escuchan desde afuera hacerle una limpia que le saque el espíritu el 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 anterior dueño pero eso genera como una discusión bien complicada porque por un lado si se populariza la la idea de que la ropa usada tiene el ajayo del anterior dueño ya nadie va a querer comprar la ropa usada y por lo mismo se va a destomar todo el mercado entonces hay una tensión entre la vieja las viejas tradiciones y la vieja Bolivia con sus creencias y las nuevas y la contemporánea las nuevas los nuevos capitalismos o los nuevos flujos de capital que se generan en un país como este están permanente en diálogo y en contradicción que es lo que me parece tan emocionante la obra ahora aquí está la instalación la instalación tiene el video y tiene la ropa usada la cual ella en la exhibición vendió o sea que también la activó como forma de performance durante la inauguración de la muestra un poco a mí me recuerda también una obra del cambalache ¿te acuerdas? un poco quizás por la distribución la activación creo que la activación de la obra el momento en el que por lo menos en la bienvenida del contexto ella empezó a vender las obras y se parecía mucho pero creo que hay como una lectura mitológica muy boliviana que es que es una cosa que yo creo que no se podía haber generado sino hasta los últimos 5 o 10 años en los que nosotros y especialmente en La Paz se ha empezado a hablar sobre las sobre nuestra identidad local creo que es parte de lo que que no se podía claro pero digamos que sería como capítulo 2 porque yo también trabajé con la ropa usada en esa época que era recién que se estaban abriendo todas estas tiendas y este boom de la ropa usada en Bolivia debe haber sido el primer año no me acuerdo exactamente el año que lo hice pero y lo que hacía era reconectar ropa usada y ir a hacer un cambalache con la gente cambiar su ropa por mi ropa ese era el lema y bueno yo lo que hice con la ropa no fue o sea yo le cambalache porque a mí me interesaba la ropa de la gente y me interesaba también la reacción lo hice en varios lugares entonces un poco como que aquí está como hablando un poco de lo mismo pero con otra simbología digamos como digamos o sea yo estaba haciendo también jugando con algo que es ancestral el cambalache o sea el cambio acá ella está hablando más de la espiritualidad entonces ay eso se cayó la pantalla pero entonces bueno eso es lo que yo no estoy de acuerdo contigo yo no estoy de acuerdo contigo creo que tu trabajo tiene que ver con el trueque claro cambalache es trueque pues ah pero creo que tu trabajo tiene que ver con el trueque desde una mirada del capitalismo para mí tiene que ver con la salud del capitalismo y con una crítica también a la manera estamos como oxidándonos en esta visión tan tiesa del flujo creo que es bien ajeno a esto en lo que está tratado de rescatar un montón de energías espirituales de las cosas comunes ok de acuerdo o sea yo no estoy diciendo que sea lo mismo sino que o sea me recuerda digamos a mí de hecho me encanta tu obra de cambalache ya la hemos visto varias veces en el taller por eso no la había puesto acá ok pero sigo pensando que es una de las obras relacionales debe ser la primera obra relacional que se generó en este país por ejemplo en los formales no se me ocurre ninguna otra y es una de las cosas que puede darle o sea creo que nos propone una nueva mirada de ver el arte y eso me parece importantísimo en esa obra y en la de Deseos en Tránsito a mí me parece esta obra increíble se construyeron unos tinacos unas ¿cómo le dicen? unas cajas de vidrio que las llenamos con agua y pusimos unos cascos antigos allá adentro que se fueron oxidando poco a poco hay un asunto sobre la colonización y la relación entre el tiempo entre el pasado y el presente en la obra de Juan Fabri por su también por sus referentes antropólogos desde ecología que me parece que funcionan increíbles en esta obra y si es evidentemente una instalación porque se pese que no se ve claramente el techo está totalmente apropiada del espacio del techo del puente religioso no sé si hay otra foto esta obra me parece que como objeto es simplemente increíble y funciona muy bien en su condición conceptual amo esa instalación entonces esa es una instalación o no sí amo esa instalación me da ganas de tirarme de arriba y meterme ah no pero te estoy preguntando de la de Fabri la de Fabri es una instalación ah sí 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 estás estás marcándome la línea sobre la instalación por su apropiación del espacio y creo que eso es limitar la instalación no 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 pero sí es una instalación ya esta es obra esta es una obra increíble porque en el caso de Fabri es totalmente una instalación porque hay un diálogo directamente entre las diferentes columnas que están soportando ahí los cascos con agua con la imagen perdón con el diálogo que hay también con la con la proyección me acuerdo con la tele los demás objetos o sea así es una instalación no son obras separadas no por lo que ocupa en el espacio solamente esa es de maximiliano siñán y a mí esta obra cuando me la comentó me pareció ambiciosa pero ya una vez que pudo resolverla esto se hizo para el museo nacional a finales del año pasado bueno es que pudo resolverla me parece que funcionó súper bien es para los que nos están oyendo desde otros países esto es misturas y se utiliza como parte como de la fiesta y de los rituales de celebración en este país es muy tradicional que te avienten mistura y que termines papado en este en este papel picado pero creo que nosotros como bolivianos entendemos que termina siendo muy complicada la relación que tenemos con la con la cultura popular y con con los rituales digamos como más tradicionales voy a decirles como que para nosotros bolivianos es para mí yo considero bien importante poder empezar a encontrar vínculos que se generen entre el arte contemporáneo la cultura contemporánea vamos a llamarla occidental porque no hay otra palabra boliviana y también como nuestra propia expresión local más antiguo más antiguo porque no más antiguo pero no tanto porque en realidad eso tiene que haber llegado de España durante la colonia o en algún momento no es que como se estaba aquí antes de los españoles lo que me gusta es que hace dos cosas por un lado hay una hay una referencia al cerro rico de Potocista Clara ahí en Tapoco su morfología montañosa y también hay como cierta posibilidad de intervención la gente se metía dentro de la montaña hay una foto más en la que la gente está desplazando los límites de la mesa que hermoso entonces la entonces la activación de la obra pone a jugar esta obra a otro parece que es una obra increíble le dio el nuevo ahora esta es una obra de un artista bien chico que la verdad es que lo he estado oyendo súper bien creo que esta obra me encanta se llama River Claure esta es una obra del año pasado lo que hizo es una referencia a los globitos de Andy Warhol a los globos voladores que están ahí como estas obras conocidas de Andy Warhol con globos pero para los que una vez más no vienen en Bolivia no van a reconocer las bolsas las bolsas verdes estas son las tradicionales en las que se vende la hoja de coca entonces hay como hay una combinación entre lo local y lo global que es de lo más divertida en la obra muy linda super bien bueno esta charla tiene dos dos partes dos partes el problema es que ahorita tenemos un problema porque tenemos todavía muchas diapositivas y no se nos está acabando el tiempo entonces tal vez lo que podríamos hacer es no sé si Raquel nos prestas tu tiempo la próxima semana para continuar con tus con las las elecciones la próxima semana ok ya está bien entonces la parte de Raquel vamos a mostrar a la próxima semana solo quiero decir una cosa Raquel es bien importante por nosotros como artista porque vengan con nosotros la próxima acompáñennos la próxima semana se van a dar cuenta que Raquel el tránsito entre la cerámica la escultura la instalación y el arte contemporáneo en términos ya más de utilización de objetos no tradicionales está muy clara en su proceso desde los años noventas entonces ella se activa desde la cerámica estudia cerámica en Israel y poco a poco va a ir construyendo como estas esas secciones de su cuerpo de obra en la cual va transmutando como la morpología me parece bien importante hasta las últimas obras que son de alguna forma un poco más políticas que son ¿qué? perdón más políticas de alguna forma pero eso también creo que lo vamos a poder hablar con más tiempo la próxima semana entonces ahora vamos a empezar con las preguntas así que si nos quieren mandar más preguntas ya me han mandado un montón de preguntas así que ya voy a empezar Sergio Ramos Chirinos pregunta ¿Bolivia da identidad al arte boliviano o el arte boliviano da identidad a Bolivia? ambos ¿no? sí claro es una claro eso es como un jineteo entre los dos ¿no? exacto y de vuelta hay una cosa de la que yo acabo de hablar y que es bien importante es que la identidad boliviana para el boliviano es una condición innata no es necesaria de empatizar el momento en el que hemos tenido problemas de identidad local es cuando tenemos que exhibirnos o exponernos o dialogar en otros escenarios diferentes que es nuestro y nos vemos forzados a auto-identificarnos o hacer menciones sobre quiénes somos y entonces ahí vamos a tener que construir nuestra propia visión de lo boliviano pero para exportación lo cual es una aberración porque en realidad nuestra identidad la tenemos dentro ¿no? sí se entendió ¿no? sí ya sigamos Jorge Luna dice instalación 57 de Roberto al cárcel tiene que leerse en relación a la convocatoria fuera del cubo blanco no creo que sea instalación tanto que invita más a la contemplación y no permite que el espectador se sitúe entre la obra lo mantiene fuera la veo más como arte conceptual a ver qué opinan dime Raquel dime dime o sea me parece que Jorge un poco se toma porque estaba dentro del marco de la Bienal de Arte de lo público ¿no? fuera del cubo claro fue expuesta esa obra en específico pero en realidad Roberto estaba invitado a esa Bienal y podía ser no creo o sea su interpretación de lo público no o sea es conceptual obviamente todo el trabajo de Roberto tiene la carga conceptual así que no tiene digamos o sea ahorita no tiene un objetivo o sea lo que hemos hablado antes no se evoca sentimientos no se evoca sensaciones y sí es una instalación totalmente por preocupar el espacio o sea la repetición la arena o sea todos todos los elementos juegan un una o sea cargan la obra bueno esa es la instalación cada elemento juega para crear construir la simbología de la obra entonces no deja de ser conceptual pero tampoco deja de ser instalación y tampoco deja de ser una intervención o tampoco deja de ser escultura en algún puede ser también es una apropiación bueno tiene muchas cosas me parece ¿estás de acuerdo? no sé creo que el debate sobre si es instalación o no es un debate que ya hemos tenido varias veces hoy día y yo creo que ya hemos incluso hablado sobre esta obra me parece muy tieso pensar que la cualidad espacial de la obra va a definirla como instalación o la cualidad o la lectura espacial que pueda llegar a tener la obra así que ¿eso me dices a mí? no se lo estoy diciendo a mí no pero pero está bien o sea bueno es lo que digamos vos y yo creo que y mucha gente debe estar de acuerdo es que hoy el arte no tiene un solo calificativo la obra en sí no el arte o sea una definición puede ser una instalación de pintura puede ser una instalación con dibujo o sea y la parte que sea conceptual no la hace que sea un género o sea tiene un concepto tiene o no o sea es es tiene pues tiene tiene contenido tiene una cosa conceptual entonces no la hace solamente conceptual en ese caso yo lo que sí espero es que no estemos no sé si se entendió la lectura que la misma obra tiene porque a mí me parece que hay como ciertas tensiones en la obra entre el arriba el abajo y el interior y el exterior que no se pueden que son evidentes en la morfología de la obra y que me parece que son de todos modos determinantes para cualquier tipo de emoción que puede o que le interese al artista desatar un conceptador así que porque yo no dejo de sentir cierta angustia con el tipo estar cerrado hasta aquí me parece muy emocionante y en ese sentido admiro mucho que Roberto tiene esta inteligencia como para resolver de una forma tan de una forma tan simple algo que sea tan capaz de generar emoción y bueno voy a seguir Laboratorio Abierto de Performance dice que interesante esta instancia para conocer a nuevos artistas en nuestro territorio latinoamericano saludos 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 desde Chile saludos desde Bolivia a nuestros amigos chilenos este Roberto Lanza dice me llama la atención que la exploración de los artistas conceptuales no sé si de solo Santa Cruz no Roberto son de todo Bolivia tal vez en general siga alrededor del urbano y muy poco de la naturaleza alrededor de la ciudad que es tan vigorosa o en el patrimonio originario oriental no se explota como Ugalde explotó lo andino por ejemplo o estoy exibitado ¿debes decir algo Raquel? a ver no creo que sea así pero de alguna manera tampoco creo que no que esté equivocado o sea el arte contemporáneo y los artistas contemporáneos desde Santa Cruz son muy jóvenes o sea arte contemporáneo así estamos trabajando desde los noventas más sosteniblemente entonces como que hay un tiempo ¿no? como para ir gestando ciertas cosas creo que los artistas sí están hablando bastante están hablando los artistas jóvenes de lo cruceño pero de una manera mucho más cosmopolita o sea más globalizada diría yo o no ojo porque porque es una es como Santa Cruz tiene que ver no tanto desde es que es distinta la concepción de la sociedad cruceña digamos o sea de 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 y ha crecido Santa Cruz a lo que es lo andino como Gastón Ugalde o que tienen toda una que sea una herencia nosotros estamos construyéndola yo voy a decir dos cosas ya la primera es que ese es un comentario muy coño ¿por qué? el comentario que hizo Lanza es muy coño la gente de Santa Cruz no está de acuerdo este es una es una manera de ver la la el entorno y es una manera de ver la cultura sumamente coña y entonces obviamente no ve nada perdón amigo querido yo llevo más tiempo que tú acá viviendo este la otra es que sí creo que creo que Santa Cruz yo soy cuando hago así que alguien ha hablado de autonomía soy el primero que cree que tenemos que llegar a un punto de autonomía en la que se pueda manejar en Santa Cruz los propios recursos y entonces dejemos de depender de los recursos de la paz del centro porque necesitamos como Santa Cruz construir museos construir todo un aparato cultural que no tenemos y que sí necesitamos es cierto Roberto yo sí creo que es cierto que hay cosas que faltan pero esas cosas se tienen que construir y la verdad es que estaría bien construir reflexiones reflexiones sobre las tradiciones indígenas crucellas que se conocen poco y están muy poco difundidas espero se pueda hacer algo en los próximos años y espero que nosotros hagamos parte de los cambios yo creo que hay ciertas cosas pero todavía están en desarrollo Roberto Lanza y falta todavía también comprender un poco el rol ¿no? como como lo fusionamos a mí me parece que una de las cosas más importantes que está haciendo Oso es justamente navegar en este intersticio que sí trabaja sobre la tecnología y el arte contemporáneo pero también trabaja muy de cerca con comunidades indígenas y con grupos de artesanos me parece que el colectivo de artes urbanas es un buen ejemplo de un grupo de arte contemporáneo cruceño que realmente estás mirando las cosas desde lo local sin caer por eso te digo que estamos comenzando o sea es muy muy rápido como para tener una lectura Santa Cruz no no es lo mismo que el digamos la parte andina digamos o sea las tierras bajas tienen otro tipo de desarrollo no se puede comparar digamos creo que mirarlo desde el lugar desde su propio contexto ya sigo para terminar voy a concluir ahora Jorge Luna sigue preguntando si define Raquel la instalación por la ocupación de todo el espacio ¿cuál sería la singularidad respecto a las obras site específicas? es que el site específica es una instalación también yo voy a responder ya bueno yo voy a responder pero me ha preguntado a mí ya entonces responde no 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 responde tú una obra de sitio específico toma el sitio como parte de la lectura de la obra y una instalación no necesariamente pues una obra una obra de sitio específico tiene que tomar para la lectura se tiene que tomar en cuenta el entorno el paisaje el espacio la identidad local el territorio qué sé yo todo ese tipo de cosas en la instalación no necesariamente creo que la diferencia no está en la morpología de la obra sino más bien en la forma en la que nos aproximamos a la lectura exacto súper bien dicho y yo soy una instalación ahorita perdón y yo soy una instalación tienes la base de una escultura eso ya vamos a terminar este ya cinco segundos para las últimas preguntas nos vamos nos vamos para la hasta la próxima semana por favor chicos todavía estamos en contagios por favor sigan que sean valientes sean fuertes quédense en sus casas estamos en lo peor de los contagios por favor y otra cosa más nuestra amiga Ingrid Sulz está muy enferma muy 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 enferma necesita ayuda por favor seamos un poco empáticos tratemos de ayudar desde donde sea bueno gracias por favor un montón de buena energía en este momento para todos gracias Raquel nos vemos la próxima semana gracias gracias nos vemos la próxima semana chao chau y Gracias por ver el video.